Tren de invierno Escrito por Susana Isern Amanece en el bosque del norte Las hojas caen de los árboles Los animales se despiertan Y comienzan a preparar el equipaje No encuentro mi cepillo Estoy perdido Exclama Gato Montez preocupado Necesito otra maleta ¿Alguien me presta una? Pide Cierva que es muy presumida No olvides apagar la luz, conejo El año pasado estuvo encendida durante seis meses Recuerda Tejón Con las maletas listas Llegan las despedidas No os preocupéis por mí Alguien tiene que quedarse a guardar el bosque Además, adoro el frío Asegura Lechuza Blanca Seis meses pasan volando Estaremos bien Consuela Rana a los peces Que algo tristes nadan en el río Te echaré de menos, madriguera Se despide Zorro de su hogar A media mañana Se reúnen todos junto al árbol más anciano Allí hará su parada el tren Siempre que dejamos el bosque del norte Siento una gran nostalgia Suspira Perdiz Y cuando abandonamos el bosque del sur Nos ocurre exactamente lo mismo Afirme erizo Esperad, esperad No me dejéis aquí Grita Tortuga Que como de costumbre Llega de última De pronto Chuchú Chuchú El tren de invierno se acerca Chuchú Chuchú Y como todos los años por estas fechas Llevará a los animales a pasar los meses fríos A un lugar más cálido Viajarán desde el bosque del norte Hasta el bosque del sur Una vez en el tren Los animales ocupan sus asientos Yo prefiero ventanilla Me mareo fácilmente Asegura Marmota Puedo fiarme de ti ¿Verdad, amigo lobo? Bromea Cabra al sentarse a su lado Me pondré debajo de una butaca Allí estaré más cómodo Dice Murciélago Que tiene predilección por la penumbra El tren de invierno avanza en dirección al sur Aunque llevan varias horas de viaje Los animales están muy animados Charlan, cantan, juegan a las cartas Es terrible Se sobresalta Jineta de repente Nos hemos olvidado de ardilla Hay que regresar a buscarla Pero si volvemos ahora Corremos el riesgo de quedar atrapados por la nieve Advierte Castor Mientras señala el cielo amenazante A través de la ventana No podemos dejar ardilla Ella no resistirá el frío que se avecina Asegura Hurón No se hable más Iremos a buscarla Deciden los animales sin dudarlo El maquinista detiene el tren E inicia el camino de regreso Poco a poco Bajan las temperaturas Y los primeros copos helados Comienzan a caer Cuando llegan al bosque del norte El paisaje es completamente blanco Jineta baja del tren Y se dirige a casa de ardilla Dando pequeños saltos sobre la nieve El árbol de ardilla está muy solitario Jineta trepa por el tronco Hasta la parte hueca En un rincón encuentra a su amiga Hecha un ovillo Tirita tanto que puede oír sus dientes repicar Los unos contra los otros ¡Ardilla! No hay tiempo que perder ¡El tren nos espera! La sorprende Jineta ¡Habéis vuelto a rescatarme! Dice ardilla emocionada Aunque tartamudeando por el frío Ayer me entretuve contando estrellas Hasta muy tarde Y cuando me he despertado esta mañana El tren ya había partido Explica Jineta y ardilla Corren hacia el tren Al ver que ardilla está a salvo Todos los animales estallan de alegría Y la reciben con mil abrazos El maquinista calienta motores Para emprender nuevamente el viaje Pero ha nevado tanto Que en poco tiempo La vía ha quedado completamente cubierta ¡Están atrapados! El día se apaga tras las montañas El frío cada vez es más intenso Y los animales Comienzan a perder la esperanza Tras pensar un rato Oso tiene una buena idea Podemos intentar despegar la vía Juntos lo lograremos Entonces los animales bajan del tren Y comienzan a quitar nieve Oso avanza rápido con sus grandes arpas Islos más pequeños vacían los rincones Con sus patas y alas Tras mucho esfuerzo Las vías quedan libradas El calor de los motores Ha ido derritiendo la nieve más próxima También algunos animales Empujan con energía por atrás De pronto Chuchu Chuchu El tren comienza a moverse Chuchu Chuchu Los animales suben a toda prisa Y ocupan nuevamente sus asientos ¡Lo han conseguido! Anochece en el bosque del norte Nieva sobre los árboles Ardilla permanece acurrucada En busca de calor Bajo las grandes alas de águila Los animales sonríen satisfechos Algunos permanecen agarrados de la mano Otros se han quedado profundamente dormidos Y suspiran tranquilos Mientras tanto Avanza sin pausa en la noche cerrada Bajo la nieve Envuelto en el frío gélido Hacia la promesa de los bosques del sur El tren de invierno Y este es el fin ¡Hola chicos y chicas! Soy Miss Norma Y vamos a divertirnos con un pequeño juego Para esto Vamos a adivinar el medio de transporte Del que estoy hablando ¿Están listos? ¡Comencemos! Este medio de transporte Pertenece al agua Y se mueve por el agua ¿Ya sabes qué es? Este medio de transporte Es una embarcación Este medio de transporte Se estaciona en un portabicicletas Justo como este ¿Ya sabes qué es? Es una bicicleta Este medio de transporte Utiliza estas llantas en específico ¿Ya sabes qué es? Es un auto Eso fue todo por hoy chicos y chicas Nos divertimos tanto Nos vemos en el próximo Storytime with Miss Nicole ¡Suscríbete al canal!